Para pelar el morrón, lo coloco en la parrilla del horno a fuego máximo, hasta que su piel esté quemada. Dejamos entibiar para retirar la piel. Picamos en brunoise la cebolla común, el morrón colorado y el diente de ajo. Incorporamos un poco de aceite de oliva, en este caso estoy echando. Incorporo la cebolla, el ajo y el morrón. Sofreímos por unos minutos. Cuando la cebolla está transparente, incorporo azafrán. ¿Qué cantidad? Vamos agregando y viendo qué color toma. Ahí estoy agregando todo esto, que es una pizca. Renovemos. Le voy a incorporar otro poquito más. Y con eso es suficiente. Apagamos el fuego. Y con eso, reservamos. Corto en trozos pequeños el chorizo cantimpalo. Reservo. Voy a usar berberechos congelados. Caliento una olla. Si usáramos berberechos descongelados, procedemos de igual modo. Coloco un poco de aceite de oliva. Unas hojas de laurel. Agrego los berberechos. Revuelvo. Revuelvo. Espero a que descongele. Reservo. Cuando agregamos a una empanada un pescado, o en este caso los berberechos, es conveniente cocinar un poco de aceite de oliva. Para que suelten el líquido. Escurro. Hiervo los huevos por 8 minutos. Agrego a la cebolla y el morrón. Los berberechos escurridos y el cantimpalo. Mezclo. Mezclo. Retiramos las hojas de laurel. Y una vez bien integrado, reservamos. Y estiro la masa rectangular, de la forma redonda, según lo que querramos hacer. Yo lo voy a hacer rectangular, de una medida de 20 por 18. Estiro fina. 3 milímetros de espesor. Y la voy a apoyar sobre papel vegetal. Coloco el papel sobre la bandeja rociada con papel vegetal. rocío el papel, coloco la masa, estiro la tapa. La base de la empanada es 2 centímetros más grande que la tapa de la empanada. Para pintar la masa, bato un huevo y agrego un poco de aceite. Pongo el relleno. Tengo el horno precalentándose a 250 grados. Coloco el huevo picado y las tiras de morrón. Pinto los bordes con el huevo. Coloco la tapa. Antes esto se hacía poniendo trozos de masa con las manos. Pero como me resulta más práctico estirar la masa con el palo de amasar, creé esta fórmula que considero sale muy rica. Podemos hacer un repulgue o podemos simplemente doblar la masa hacia adentro y presionar de de modo tal que no se escape ningún líquido del relleno. Con el canto de un cuchillo, o en este caso una espátula de plástico, marco porciones, marcar no es cortar. Bueno, de acá vamos a sacar 4 porciones. Agujereo en el centro para que salga el vapor y no humedezca la masa. Y pinto con el huevo batido al que le he incorporado el aceite. Los ingredientes indicados alcanzan para 2 empanadas de 20 por 18. Llevamos al horno, en la parte baja, a 240 grados, de 20 a 25 minutos. 20 minutos de cocción, bien crocante o crujiente, esperamos para emplatar.